Hace unos cuantos días se estrenó el capítulo de Dragon Ball Super llamado El Más Fuerte del Universo. En este mismo pudimos ver a Granola, Goku y Vegeta en sus distintos caminos para llegar a ser los más fuertes. Mientras que Granola tomó un atajo muy rápido otorgado por el poder del guión, digo, por el dragón Torombo, intercambiando su vida a cambio de más fuerza. Una fuerza superior a la de cualquier mortal. Se pudo ver que Goku y Vegeta continuaban con sus entrenamientos junto con Whis y Bills respectivamente. Mientras el objetivo de Goku es aumentar su nivel del ultra instinto, pareciera que el de Vegeta es perfeccionar la energía destructiva de los dioses de la destrucción. Esto mediante el Hakai. Siendo así, ¿qué es el Hakai realmente? ¿Hay diferentes tipos de niveles o de Hakais? Esto pareciera ser así debido a los últimos acontecimientos de Dragon Ball Super, así como lo visto en anime, manga y películas. Por lo que lo intentaremos analizar un poco a continuación, tratando también de deducir el rol de los dioses destructores en estos universos. Para comenzar, recordemos que la primera vez que vimos el Hakai o la habilidad destructora de los dioses fue en la película La batalla de los dioses. Cuando Bills, únicamente con su dedo, tocando con la uña, reduce a polvo, o una especie de polvo, un huevo de su banquete. Antes de disolverse en polvo nada más, era un huevo. Era como si el huevo le absorbieran su energía, pues se vuelve blanco y sin ningún tipo de color. Y después, se convierte en un polvo muy fino. En la serie de Super, esta escena no se muestra con un huevo, sino que Bills con una uña destruye la mitad de un planeta. En esos dos momentos, se puede ver con claridad un resplandor violeta. Bien mortecino, diferente a la energía del ki que habíamos visto hasta ahora. Esta energía mortecina violeta es un tipo de ki especial basado en la erradicación absoluta de las cosas, por lo cual llamaremos esta energía violeta, energía del Hakai. Hemos visto que esta energía eliminadora puede utilizarse para apuntar y destruir cosas o seres vivos, incluyendo sus almas. Esto sin dejar ningún tipo de rastro, también puede manipularse y transportarse, como vemos con Sidra, que le da su energía del Hakai a un subordinado para que elimine a uno de los peleadores del universo 7. También hemos visto que esa energía puede convertirse en un aura protectora, que además energiza al usuario, como hemos visto a Bills, pero también a Toppo, el candidato del dios del universo 11. Como dijimos antes, algo característico del Hakai o energía de la destrucción, al menos por parte del anime, es ese fulgor mortecino violáceo, que no tiene solo Bills, sino todos los dioses de la destrucción, como se le vio también a Sidra y a Toppo. La habilidad aparente del Hakai sería la destrucción de cualquier tipo de materia. En los últimos capítulos del manga de Super, Bills estuvo explayándose un poco más sobre el tema. Cuando Vegeta consigue hacer polvo una pequeña roca, Bills aclara que solo la destruyó utilizando su ki, sin embargo, no es así como funciona el poder de los dioses de la destrucción. Pues ellos eliminan las cosas de la existencia, esto es algo realmente sorprendente si se ponen a pensarlo, pues en nuestro mundo la primera ley de la termodinámica nos dice que la materia no puede crearse ni destruirse. Es decir, que es algo lógico que Vegeta pueda convertir una piedra en polvo o un ataque pueda volar en pedazos una montaña. Todos los pedazos de la roca y montaña siguen ahí, solo que ya no están juntos, sino que se han separado y desperdigado. Pero Bills nos está diciendo que en cuanto un dios de la destrucción utiliza el Hakai, los pedazos no están allí desperdigados, sino que de hecho, no están en ningún lado, han sido borrados de la existencia. Algo que va en contra de la primera ley de la termodinámica, pero no es en sí un imposible, porque en el mundo científico se sabe que existe la materia, pero también la antimateria, y que si la materia y la antimateria se encuentran, pues ambas se eliminarán mutuamente de la existencia, liberando una cantidad inmensa y fantástica de energía. Esto es algo muy parecido a lo que vemos en el último capítulo del manga de super. Aquí Bills muestra que al reducir a cero la materia, se libera una inmensa cantidad de energía, y esa energía sería la base del poder de los dioses de la destrucción, literalmente la energía que se libera al erradicar la materia energiza a estos dioses. Por lo cual, como dice el mismo Bills, su poder no tendría límites, pues mientras hubiera materia para destruir, su energía sería ilimitada. No queremos sobre analizar científicamente esto, pero es como si los dioses de la destrucción tuvieran la habilidad de manipular la antimateria para erradicar la materia. Si esto fuera así, entonces sí tendrían una fuente infinita de energía. Sin embargo, no creemos que esto sea tan así, porque en el mismo manga hemos visto como los dioses de la destrucción sí que se agotan en el combate. Esto en el enfrentamiento de Zeno-sama, el torneo con los 12 dioses de la destrucción. Aunque claro, también está el hecho de que no pueden utilizar el Hakai contra otros dioses al parecer, así que quizá por eso no tenían a mano esa fuente ilimitada de energía. Pero eso quiere decir que si enfrentamos a peleadores mortales, no importa lo inmensamente poderosos que sean, por ejemplo el caso de Broly, y los dioses de la destrucción podrían eliminarlos utilizando un Hakai. Aquí sería una cuestión de calidad de Ki y no de cantidad, siendo el Ki divino destructor muy superior al Ki de un simple mortal. Si esto es así, ningún mortal podría ganar a un dios de la destrucción. Además, hay algo muy interesante que le dice Bill Sabeguet en el capítulo número 69 del manga, y es que antes de la creación viene la destrucción. Si quieres ver el episodio animado que estás viendo de fondo completo, te dejaré el link en el primer comentario. Ahora bien, continuemos. Esto sobre antes de la creación viene la destrucción también es clave, porque para crear materia se necesita una inmensa cantidad también. Como sabemos, las vidas de los Kaioshin y dioses destructores están vinculadas, es decir, existe un vínculo vital que quizá también sirva para vehiculizar la energía entre los dioses de la destrucción y los dioses creadores como serían los Kaioshin. De esta manera, la energía liberada en la eliminación de la existencia de algo que sería la energía Hakai podría ser utilizada luego en un acto de creación por los Kaioshin, manteniendo de esta manera el círculo de energía y materia que sería el responsable de equilibrar todo en el universo. Y es que si no existieran los dioses de la destrucción que liberaran la energía al destruir, entonces los dioses de la creación quizá no tendrían esa energía para crear. Esto haría que el universo se estancara y no pudieran florecer en nuevas razas y especies. Después de todo, si un Kaioshin en algún momento creó la tierra y la vida en ella, pues entonces quizá utilizó el inmenso flujo de energía que le fue proporcionado cuando el dios de la destrucción erradicó de la existencia a otro planeta, con otras formas de vida. Hay un flujo y balance y una conexión entre destrucción y creación, por eso existe un vínculo indisoluble entre Kaioshins y los Hakai Shin, o dioses de la destrucción. Esto sería lo que Bills está tratando de que Vegeta entienda, por eso mismo Bills no tiene ningún tipo de remordimiento en destruir y según las palabras no piensa en otra cosa que sea la destrucción, y por eso no tiene límites, como le dice a Vegeta en el capítulo 69 del manga. Por lo que siempre tiene a su disposición la energía liberada para erradicar la materia. Y es que claro, viéndolo así no tiene ningún motivo para tener remordimientos, pues si él no erradicara las cosas de la existencia, entonces los Hakai Shin no tendrían la energía suficiente para crear nuevas. Es como dice el propio Bills, el primer paso de la creación es la destrucción. Por eso, por extraño que parezca, él está haciendo un bien muy grande a la comunidad del universo y a las nuevas generaciones, o nuevas formas de vida al destruir a otra. Por eso le dice a Vegeta que no tiene por qué sentir ningún tipo de remordimientos, pues la creación y destrucción son parte de un mismo ciclo. Ahora bien, analizando esto vemos un poco más de cómo se utiliza el Hakai en el anime y manga. Como dijimos al principio, las primeras veces que Bills utilizó el Hakai para destruir cosas fue con su dedo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el planeta y el huevo. Mientras que el huevo sencillamente se volvió polvo, la mitad del planeta literalmente explotó. Aunque no se vio que liberara una cantidad de energía o materiales, sin embargo, en el capítulo 2, en otro momento cuando Bills destruye un planeta entero por diversión, arroja una pequeña esfera luminosa al suelo. Sí se ve que el planeta explota liberando una gran cantidad de energía que envuelve a Bills. Y por ello se puede ver la imagen del Super Saiyan Dios. Aunque bueno, la verdad es que esa destrucción no pareciera ser obra de un Hakai, pues la energía que arroja Bills al planeta no tiene ese color característico violeta oscuro del Hakai. Por ello, esa destrucción tan masiva de ese planeta no se toma en cuenta en este análisis, pues pareciera más una destrucción normal como la que hacía Freezer con los planetas o el planeta Vegeta. Donde la energía simplemente es expulsada para crear una explosión de calor y luz. Esta energía no podría ser utilizada para la creación. En cambio, cuando vemos un Dios de la destrucción destruyendo cosas cuando utiliza el Hakai, se ve que las cosas se borran sin desprender gran cantidad de poder. Aunque claro, como ya dijimos antes, al erradicar la materia se debe producir una cantidad de energía mucho mayor que simplemente romper o destruir. Esto quizá podría verse como algo que refuerce esa idea que esa energía se crea con el Hakai. Y está dirigida a través de la conexión que tienen los dioses destructores con los Kaioshin. Pero volviendo a las consecuencias observables del Hakai, vemos que muchas veces son las mismas. Así que hay distintos tipos de Hakai observados. Hakai que te convierte en polvo. Este Hakai es el primero que se ve, como dijimos en la película de la batalla de los dioses, con el huevo del banquete de Bills. Sin embargo, una consecuencia similar podemos verla cuando hace el Hakai a Zamasu en el manga. A diferencia del anime, luego del Hakai podemos ver un montón de polvo que son los restos de Zamasu. Goku también hace lo mismo al enfrentarse a Zamasu con el Hakai fallido, convirtiendo la mitad del cuerpo de Zamasu en una especie de arena o polvo. Luego también vemos esto cuando Bermode elimina a una de las payasas bufón en su universo, se utiliza el Hakai y ésta se convierte en ese fino polvo. Todos estos Hakais que reducen la materia a polvo de alguna manera contradicen lo que dijo Bills en el último capítulo del manga de Super, pues afirmó que ellos se erradicaban de la existencia. ¿Y por qué lo contradicen? Pues porque aquí se ve que quedan hechos polvo, que es un tipo de materia y por ende los cuerpos no habrían sido completamente erradicados. Aunque sí que es cierto que sea como sea, este Hakai no parece liberar ningún tipo de energía, pero la destrucción de la materia sea total o incompleta, como pareciera ser en este caso con los restos que quedan. ¿Debería emitirse una gran cantidad de energía entonces? ¿Cómo nos dice el mismo Bills en el último capítulo? ¿Dónde está esa energía entonces? El Hakai que te convierte en lucecitas y desapareces. En el anime cuando Bills o incluso Sidra utilizan el Hakai, vemos como los restos no son polvo. De hecho, cuando Bills elimina a Zamasu o el fantasma del Dr. Mashirito, o el mismo Sidra elimina una ciudad completa, realmente parecen ser erradicados por completo. Y solo quedan unas pequeñas lucecitas flotando, que desaparecen rápidamente. Este Hakai visto en el anime que pareciera de hecho eliminar la materia, es más acorde a lo que dice Bills en el último tomo, sobre la erradicación completa. Aquí sí no queda nada de nada. Sin embargo, una vez más, tampoco vemos una gran emisión de energía. Aunque sabemos que por lo que dijo Bills, si está predicho por el sistema científico, que la erradicación de materia libera una absoluta y gigantesca cantidad de energía. Una vez más, preguntamos, ¿dónde está esa energía? Hakai que desaparece por completo liberando la energía de erradicación, o el Hakai que explota, se podría decir. Este Hakai parecería ser un poco diferente a los anteriores vistos. Bills lo utilizó para destruir una pequeña parte de la armadura de Vegeta en el capítulo 69, y luego para una pequeña piedra en el capítulo 70. Algo que también logró hacer Vegeta en unos momentos. Este Hakai no deja restos de nada y libera una gran cantidad de energía eliminando por completo todo. Así, por ejemplo, en el capítulo 69, vimos que solo haciendo este Hakai a una pequeña parte de la armadura de Vegeta fue herido y arrojado con una explosión. O al erradicar una pequeña roca, liberó una gran cantidad de energía. Aquí sí que vemos una gran liberación de energía frente a la desaparición de una porción de materia en el espacio. O sea, que quizá esta energía de destrucción esté siendo utilizada como potenciador de las habilidades del dios destructor y no como energía destinada a la creación. Como se ve hasta aquí, el Hakai pareciera ser mucho más que una simple técnica erradicadora, sino que es un tipo de energía o de antimateria que controlan los dioses de la destrucción. Pueden utilizar esa energía para erradicar a algo o a alguien, como se vio hasta ahora. Al ser erradicado, incluso es completamente borrado de la existencia, pues no solo su cuerpo es eliminado, sino también su alma. Además, el Hakai puede eliminar el alma misma, como se vio cuando utilizó contra el Dr. Mashirito el Hakai. Normalmente esta forma de utilizar el Hakai la hemos visto que hacen extendiendo su mano y liberando esa energía, mientras están apuntando su objetivo. Aunque también hemos visto a Bills hacerlo con la punta de sus uñas. Hakai como energía manipulable. Apuntar esta energía o antimateria hacia un objetivo no es la única forma que hemos visto utilizar el Hakai. Bills, Sidra o el mismo Topo han podido utilizar esta energía para envolver sus cuerpos e incluso condensarla en una esfera que otorgó un subordinado que no era tan poderosa esa energía y podría ser manipulada por alguien que no era un dios destructor. Algo que podría reforzar la idea de que el Hakai es algo así como la antimateria. Esta aura del Hakai pareciera envolver a los individuos que la usan y aumentar mucho su poder, además de darles una barrera protectora. Pues claro, estarían rodeados de una energía que destruiría todo lo que intenta tocarlos, o al menos todo aquello que no fuera energía divina. Pues se ha visto los estados del Super Saiyan Dios donde el Ki Divino ya no es un Ki normal, sino un Ki Divino. Así que se puede lograr con mucho esfuerzo y poder romper esta barrera de Hakai, o barrera de antimateria si se quiere llamar así. Esto hace que el Hakai sea un ataque casi perfecto y una defensa casi perfecta al mismo tiempo, por ello se usa de ambas maneras. Además, es lógico que esta energía del Hakai sea una energía casi limitada a sus usuarios, pues todo el tiempo se estarían destruyendo las moléculas de aire alrededor del usuario, liberando gran cantidad de energía. Aunque bueno, estos no respiran en el espacio al parecer. Lo que sí se ha visto es que además de todos los dioses de la destrucción, los mortales también pueden controlar la energía del Hakai, pues Topo y Goku y ahora Vegeta con sus limitaciones y errores han adquirido un grado de dominación sobre ella. Lo cual tiene sentido, pues los dioses de la destrucción nacen siendo mortales y aprenden a controlar el Hakai de alguna manera. Lo que los hace ascender a ser dioses es el control de ese Ki tan destructivo y único. Para finalizar, lo último que necesitamos hacer es analizar un poco el capítulo de Super, ya que luego de que Granola pudiera acceder a ese deseo con el dragón Torombo de ser el más fuerte del universo, levanta una inmensa roca y su Ki la destruye, con una técnica que libera una inmensa explosión, tal y como Vegeta lo había hecho una página anterior con un pequeño pedacito de roca. Esto pareciera indicar que Granola podría utilizar a la perfección el Hakai, que Vegeta tanto le está costando dominar. Y si comparamos las dimensiones de la roca, la que tenía Vegeta es increíblemente más grande. Aunque quien sabe, igual y en ese momento, Granola simplemente utilizó Ki para destruirla. Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo, vemos que hace algo muy similar a lo que es un Hakai. En el combate contra Oil, este arroja un pedazo de roca del suelo mientras está combatiendo con Granola. Granola simplemente extiende la mano y hace desaparecer a toda la plataforma de roca convirtiéndola en polvo. Esto hace pensar que también puede utilizar el otro tipo de Hakai que hemos visto antes, ese que elimina la materia sin liberar energía explosiva y que deja en polvo o arena en ese lugar. Si Granola puede utilizar ambos tipos de Hakai como Bill, significaría que en estos momentos es mucho más fuerte que Vegeta y seguramente que Goku, aun con el ultra instinto o también que Broly, pues su Hakai podría radicar incluso al poderosísimo seajin legendario. Pero claro, sigue siendo inferior a los dioses, por lo que los seres divinos deberían ser inmunes a este Hakai. No completamente obviamente, pero si son más poderosos que el usuario en sí debería ser así. Esto sería tal y como lo dijo Toromo, haciéndolo el más fuerte del universo a excepción de los dioses. Deberemos esperar al capítulo 71 para ver más acerca de las técnicas de destrucción y más acerca de Granola si es que pudo utilizar la técnica del Hakai o no. ¿Ustedes qué piensan? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Así que eso sería todo, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar y esperar a que salga el capítulo número 69, que seguramente los siguientes días saldrán las filtraciones y dentro de 8 días ya el capítulo completo en español. No olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chau.